¿Perdiste tu dispositivo? Si configuraste la función Buscar mi iPhone, úsala para ver tu dispositivo en un mapa. Haz que el dispositivo emita un sonido, activa el modo perdido para bloquearlo y que muestre un mensaje o borra su contenido. Miremos estas opciones en detalle. Para comenzar, pulsa la app Buscar iPhone. Ingresa la contraseña de tu Apple ID y pulsa Ir. Si no activaste localización en el dispositivo, puede que se te pida que lo hagas ahora. Esta función te permite ver la distancia entre tú y el dispositivo perdido y muestra una lista de los dispositivos que están usando Buscar mi iPhone. Buscar mi iPhone se puede configurar en tu iPhone, iPad, iPod Touch o Mac. Cuando la configures en tu iPhone, también se configurará en el Apple Watch o los AirPods enlazados. El punto verde significa que la ubicación se está transmitiendo sin riesgo. Pulsa el dispositivo que quieres encontrar y pulsa Acciones. Si crees que está cerca, pero no puedes encontrarlo, pulsa Reproducir sonido. El dispositivo perdido emitirá un sonido para que puedas encontrarlo. Si aún no lo encuentras, puedes proteger su contenido con algunas funciones. Primero, veamos el modo perdido. Modo perdido muestra un mensaje en el dispositivo perdido y lo bloquea con un código. También te permite rastrear su ubicación. Para comenzar, pulsa Modo perdido y pulsa Activar modo perdido. Ingresa un número de teléfono al que se te puede llamar. El dispositivo perdido mostrará el número y un mensaje para que te llamen. Pulsa Siguiente para continuar. Junto con tu número de teléfono, Buscar mi iPhone muestra un mensaje predeterminado que puedes personalizar aquí. Cuando termines, pulsa OK. Cualquier persona que encuentre tu dispositivo verá el mensaje. Por último, también puedes borrar el contenido de un dispositivo perdido. Una vez que lo hagas, no podrás rastrearlo. Así que piénsalo bien antes de hacerlo. Para más consejos, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!